Pero nosotros no podemos hacer eso, o sea, no nos corresponde. Nosotros estamos en contra de las guerras, estamos a favor de la paz. Y lo que hemos propuesto en el caso de la guerra de Rusia y Ucrania es acuerdos, que haya una intermediación. Hasta propuse en su momento que se convocara al primer ministro de la India, Modi, al papa Francisco y al secretario general de Naciones Unidas, para que los tres establecieran comunicación y buscaran el acuerdo y detener la guerra para evitar que el pueblo siguiera sufriendo, tanto en Ucrania como en Rusia. Y siempre esa es nuestra postura. Gracias por ver el video.